Bueno, Pepe, te toca a ti ahora. Yo express. Me toca acelerar, como siempre, como todos los años. Bueno, soy Pepe Maleno, presidente de la Asociación Sumatea de la zona de Aranjuez y Arredaños, Valdemoro, Aranjuez, Chinchón, Villaconejos. Y, bueno, me toca dar las conclusiones que hemos sacado entre los tres de esta mesa. Como principal conclusión, vemos que las necesidades que teníamos en 2008 continúan siendo básicamente las mismas que en la actualidad. Somos conscientes de que han mejorado algo, pero, aun así, no es excusa para conformarnos y no seguir adelante. Por lo que las familias continuamos y continuaremos trabajando a favor de nuestros hijos y reivindicando sus derechos. Por eso reclamamos un sistema educativo para todos y que debe tener en consideración la diversidad del alumnado. Tengamos una oferta educativa amplia para dar respuesta a cualquier necesidad, sea cual sea. Hagamos un reparto de recursos equitativo para que éstos estén presentes en cualquier zona o población de nuestra comunidad, convirtiendo a todos los niños, vivan donde vivan, en ciudadanos de primera. La educación es una inversión en niños y niñas solidarios y concienciados con la diversidad. Los niños de hoy es la sociedad del mañana que pretendamos sea más justa y más respetuosa. En educación, para finalizar, creemos que hay diferentes actores que deben estar coordinados, ¿no? Padres, docentes, niños y profesionales. Estos, a su vez, han de estar formados para que todo el colectivo implicado tenga las bases para un correcto desarrollo, tanto curricular como social, de los niños y niñas de A. Muchas gracias a todos por asistir. Muy bien. Ah, bueno, perdón. Se me ha olvidado una frase que siempre dice Ana, pero como no la ha dicho, pues ya la digo yo. Que el mundo no es de color de rosa, el mundo es de colorines. Muy bien. Bueno, no voy a repetir lo que acaban de decir ellos, porque en definitiva han sido conclusiones que se han oído a lo largo de toda la mañana, de las jornadas. Y solamente, pues nada, agradeceros que hayáis expuesto estas necesidades, sobre todo, y carencias que hay en la educación, que creo que es notoria. Y al mismo tiempo agradeceros a todos los que habéis venido, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias.